La Habana cumple 500 años como ciudad. Como parte de los festejos se concluirán más de 20 obras sociales, culturales, educativas, patrimoniales y de salud. Entre las que destacan la apertura del Capitolio Nacional y por supuesto la visita a El Templete, donde se encuentran algunas de las obras artísticas más representativas de ese país. La Habana nació bajo un árbol hace 500 años y tres siglos después un francés fue el primero en transformar en imágenes ese hecho histórico. La primera misa es un óleo de 1826 pintado por el francés Jean-Baptiste Vermeer, que se luce dentro de una emblemática edificación conmemorativa conocida como El Templete. Toda la pintura que hay adentro, que es un recuerdo maravilloso, parece, diríamos, es la fotografía que tenemos de aquello que se hizo pintado por Vermeer precisamente. Bonapartista y mazón e impregnado del neoclasicismo, el francés llegó a La Habana en 1815 desde Estados Unidos para restaurar frescos de la catedral y fomentar las artes y la cultura. Está rodeado, Vermeer, de una aureola y de una leyenda, a partir de que se vuelve un referente imprescindible para las artes plásticas cubanas. En 1818, Vermeer fue uno de los fundadores de la Academia de Dibujo y Pintura, la segunda de Hispanoamérica. Luego cambió su nombre por Academia San Alejandro y por sus aulas pasaron importantes figuras como el héroe nacional José Martí o el comandante guerrillero Camilo Cienfuegos. La grandeza de San Alejandro es tal, que no caben estos muros. San Alejandro, indudablemente, no es una arquitectura. San Alejandro es un proyecto de nación desde la cultura. A partir de 1960 se abrieron otras escuelas de arte, que llevan a la formación de los 12.000 artistas plásticos que trabajan hoy en Cuba. Por estos días no hay bullicio juvenil en San Alejandro, porque sus aulas y pasillos están convertidos en una de las sedes de la Bienal de Arte Contemporáneo, que atrae a turistas y artistas de todo el mundo. Entre cuadros y caballetes, invisible y alegre, circula el espíritu de Vermeer. ¡Gracias!